Un gusto tenerlo aquí con nosotros, siéntase cómodo, tome asiento, quítese la mascarilla y continuamos en este proceso de la Comisión Evaluadora. Tenemos 10 minutos, 5 minutos para que usted haga la exposición de motivos que lo llevan a aspirar a miembros suplentes de la Junta Central Electoral y 5 minutos para que pueda responder las preguntas que le damos, que van a surgir a partir de su intervención. El tiempo comienza a correr y todo suyo. Muy buenas tardes, honorables senadoras y honorables senadores. Gracias por permitir la participación. Yo soy Andrés Terrero Alcántara, contador público autorizado, casado con Cintia Amarillis Encarnación hace casi 41 años. Hemos procreado a Kelvis, Arismendi, Andrés y ellos, uno de ellos me ha dado un lindo nieto y inteligente, Francis Ariel. Soy de profesión contador público autorizado de la Universidad Nacional Pedrófica Jureña, maestría en administración de negocio en la Escuela de Negocio de Canaria, España y tengo una certificación internacional en antilavado de dinero y control del terrorismo. En la parte laboral, he sido auditor general del Banco Central de la República Dominicana, presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, la cual terminó en un proceso para mí como la injusticia o una de las injusticias más grandes que se ha cometido contra un hombre serio, honesto y transparente en la República Dominicana. He sido contralor general del Banco Nacional de la Vivienda, coordinador administrativo de la Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, contralor general de la Superintendencia de Bancos, director del programa de instituciones financieras intervenidas en liquidación en la misma Superintendencia de Bancos. En el sector privado, he sido socio director, socio de auditoría y consultor financiero de firmas de contadores públicos como Ersan Young, KPMG, HLB y otras. He trabajado para grupos financieros, grupos financieros bantillanos, grupos financieros HACIN, grupos HACIN. He sido consultor del Banco Mundial a nivel internacional. Soy miembro del consejo o del pleno, digamos así, de la Cruz Roja Dominicana y he sido miembro de la Comisión de Finanza por ocho años, de la Cruz Roja Internacional con sede en Ginebra. En adición, soy catedrático universitario de la Universidad Nacional Pedrónico de Ureña, de la Universidad OIM, de la Universidad INSE, de la cual soy parte del consejo docente y fui vicerector administrativo y financiero. Soy comunicador social y entiendo que la ley 1519 nos da una tremenda oportunidad porque anteriormente no se permitían a otros profesionales que no fueran del derecho participar como miembro de la Junta Central Electoral. Entiendo que esta ley nos da la oportunidad de poder ayudar como miembro para fortalecer en el tema de administración, de gerencia, controles internos, controles de calidad, planificación estratégica, controles de riesgos que según los hechos que hemos visto en los últimos años y detallados aquí por algunos de los miembros de la actual Junta, son los problemas fundamentales que están ocurriendo, no tanto legales. Creo que mis capacidades están listas para poder ayudar, corroborar con los temas de, primero, esto que he dicho, en gerencial, en los temas del registro civil, seguir fortaleciéndolo y tratar de mitigar mucho más el subregistro que hay en el nacimiento y también en los actos de los fallecidos. Entiendo que la capacitación es fundamental y debe jugar un papel importante la escuela de formación electoral y de registro civil, en la cual los ciudadanos deben ser integrados en el sentido general y también debo entender que debe haber una cátedra de la escuela básica de los temas electorales y las universidades en códigos de procesos electorales y administrativos. Creo que estamos preparados, somos personas honestas, íntegras, independientes, estamos listos para ser miembros de la Junta Central Electoral y le puedo asegurar que la democracia, conmigo y con la suma de los demás miembros del Pleno, porque este es un órgano colegiado, va a fortalecerse. Lógicamente, cuando uno lleve propuestas, uno debe motivar para que el órgano apruebe, pero si una propuesta de la mayoría tumba la mía, diríamos que uno evaluaría la capacidad de eso, de que realmente haya sido algo en beneficio de la población y de la constitucionalidad, y si es así, yo retiro mi propuesta. Pero de lo contrario, si entiendo que no lo es, pues presentaría mi voto disidente, razonado, en todo momento. Estoy listo para ustedes en sus preguntas o inquietudes, a su orden. Muchísimas gracias, Andrés Terrero, por su ponencia. Tenemos varias preguntas de aquí de los honorables miembros de esta comisión, iniciando por el senador Ramón Rogelio Genao de la provincia de La Vega. Licenciado Terrero, en la parte del registro civil, uno de los postulantes anteriormente, a propósito del censo que tendrá la República Dominicana en los próximos tiempos, yo que se aprovechara el censo para incluir una pregunta que ayudara a establecer la cantidad y la ubicación de las personas que no tienen acta de nacimiento, que se estiman unos 400 mil dominicanos, más o menos. Y él propone, él propone que posterior a eso se vote, el Congreso vote una ley de amnistía, que permite un registro acelerado de estos ciudadanos devolviéndole ese derecho, que es un derecho fundamental, la definición de muchos estudiosos. ¿Qué usted piensa de esa posibilidad de que se aproveche el censo para establecer la ubicación de sus registros? ¿Dónde están esos dominicanos que no tienen partida de nacimiento y que posteriormente se vote una ley que facilite el dotar a esos ciudadanos de ese documento? Es tan importante. Tal como yo dije en mi introducción, hablé de su registro, que existe, que efectivamente lo es, aunque puede ser un porcentaje no significativo, pero yo creo que sería una oportunidad, porque lo que debemos hacer es identificar dónde están esas personas que no tienen registro o ningún acto de nacimiento. A todos. Yo creo que si el censo puede ser un vehículo, un canal, sería interesante hacerlo, pero lógicamente cumpliendo con todos los procedimientos legales. Si ya tenemos un censo y tenemos la persona ubicada, lo que tiene que hacer es la Junta Central Electoral a través del registro civil, ubicarlos, ubicarlos y dotarlos después de todas las revisiones adecuadas de su documento de identidad original. Continuamos con las preguntas. Antonio Taveras, Provincia de Santo Domingo. Buen día, licenciado Terrero. Buenas tardes, señor senador. Hábleme del financiamiento a las campañas electorales, los partidos políticos, desde el sector privado. Sabemos que no solamente está en juego la equidad en términos de participación de los partidos políticos cuando no se tiene control de este financiamiento, sino que tenemos la posibilidad de que a través del financiamiento se cuelen personas a los diferentes órganos de poder cuestionables. La democracia cuesta. Y yo entiendo que la ley permite que entidades privadas o personas físicas puedan aportar a los partidos. Pero la propia ley dice y da instrucciones claras de que uno tiene que, desde el punto de vista de la Junta Central Electoral, asegurar el origen de esos recursos, además de los límites que establece la propia ley. Los límites y los recursos, si son lícitos y cumplen con eso, no hay ningún problema. Ahora bien, la Junta tiene que tener la capacidad técnica de fiscalización para asegurar de que no haya recurso ilícito que implicaría lavado de dinero.